Chequen nada más lo que tenemos aquí. Estos elegantes y ricolinos controles son una nueva propuesta más ergonómica, mucho más cómoda y más profesional que reemplaza los Joy-Con originales de la Nintendo Switch. Estos son los Joy-Con Hyperion de la marca Mixi. Y a ver, esto no es nada personal contra los Joy-Con originales de Nintendo, pero yo soy de esas personas que no se acomodan demasiado jugando con esos Joy-Con. Mis manos son demasiado grandes, mis dedos son demasiado largos y lo pequeño de los botones y de las palancas como que no se ajusta bien a mis manos, ¿sabes? Así que, hablando del primer apartado, que es la ergonomía, tenemos unos Joy-Con que se acomodan bastante bien al tamaño de las manos. Y a diferencia de lo que podrías estar pensando que por el tamaño son más pesados, pues fíjate que no. De hecho, me atrevería a decir que son casi igual de ligeros que un Joy-Con original. Simplemente se rediseñó la estructura de la carcasa para que fuera un poco más cómoda en las manos y se reemplazaron los botones y los Joy-Stick por unos de tamaño convencional. Así que al tacto se siente más como un control de consola normal cuando estás sujetando la consola en modo portable de la misma forma. Te acomodas mejor, te agarras mejor y ya sea que estés jugando un shooter, un juego de plataforma o cualquier tipo de juego, de verdad se nota muchísimo la diferencia. Sobre todo en los shooters, porque la verdad es en los que yo más batallaba por lo pequeñito de la palanca, como que no podías calcular bien el pulso al apuntar. Bueno, ahora sí que se puede porque, como te digo, son palancas de tamaño convencional, así que se siente más como un control de consola normal, como si tuvieras el Pro Controller todo el tiempo y eso ayuda muchísimo. La marca Nixie tiene una calidad de fabricación bastante buena, así que los materiales se sienten muy premium, además de que está texturizado en la parte de abajo donde suban las manos precisamente para tener un mejor agarre. Así que en cuanto a ergonomía, 10 de 10. Y aunque la ergonomía en sí misma ya es una ventaja sobre los Joy-Con originales, todavía tiene un par de ventajas que mencionar, pero primero las desventajas. Estos Joy-Con no cuentan con lector NFC, así que si quieres utilizar tus Amiibos vas a tener que recurrir a los Joy-Con originales. La segunda desventaja es que no cuentan con la cámara infrarroja que tiene el Joy-Con derecho en la parte de abajo, aunque, a ver, siendo sinceros, no recuerdo la última vez que jugué algo que necesitaba esa cámara infrarroja, así que supongo que eso no es demasiado desventaja, pero lo del NFC, si estás jugando con Amiibos, igual sí te puede parecer una desventaja bastante fuerte. La batería es un poquito más pequeña que la de los Joy-Con originales, 500 miliamperios contra 525. No es gran cosa, lo sé, pero sabría que mencionarlo, ¿no? Estas son las diferencias en contra. Ahora, las diferencias a favor. La ergonomía, que ya lo mencionamos, junto con el tamaño de los botones y de los Joy-Stick, que ya son de tamaño regular, a eso sumémosle que tiene lucecitas enfrente, que a nadie le viene mal un control con lucecitas adelante, sobre todo porque las puedes cambiar de color. Son RGB, sí, 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 muy gamer de su parte. Y para poderlas cambiar de color solamente necesitas presionar el botón Turbo, que es el que tiene la T que está en la parte de abajo, y presionar el Joy-Stick, que es el derecho o el izquierdo, dependiendo de cuál es la luz que quieres cambiar, y vas a rotar entre diferentes colores o el RGB, que es este que tiene todos los colores en uno solo. Incluso puedes regular la intensidad de la luz utilizando la misma palanca, si la haces hacia abajo o hacia arriba, pues aumentas o disminuyes la intensidad del brillo de estas luces. Y ya que hablamos de los botones de Turbo, déjame te presento los demás botones que tiene, porque adicional a los botones que ya debe de tener un Joy-Con, tiene otros más que te van a ayudar a jugar de forma más profesional. Están los dos Turbo, uno en cada Joy-Con, y en la parte trasera tiene el ML y el MR, que son programables. Los puedes programar como una macro, ya sea para que ejecuten una sola acción o que ejecuten varias acciones, solamente con presionar ese botón. En la parte de atrás también nos encontramos con dos pequeños botones, uno de ellos es el de la macro, que es para programar el ML o el MR, respectivamente, y también uno que es para regular o activar o desactivar la vibración, porque sí, la puedes activar a voluntad, si te estorba o quieres que te dure más la batería, puedes simplemente desactivarla y ya está. La diferencia entre los botones macro que están en la parte de atrás y los botones Turbo que están en la parte de enfrente, es simple. Si tú presionas el botón de Turbo al mismo tiempo que alguno de los botones del Joy-Con, por ejemplo el de disparar, lo que harás es activar el Turbo en ese botón, lo que significa que solo con el hecho de presionarlo, será como si lo estuvieras presionando varias veces. El botón de macro no solamente puede ejecutar una acción repetida, sino que puede ejecutar varias acciones al mismo tiempo. Es decir, si yo dejo presionado el botón M y después disparo y salto, cuando yo suelte el botón M, esta acción va a quedar grabada en el botón MR. Esto te puede servir para hacer ediciones rápidas en Fortnite, para ejecutar una acción de esquivar y golpear en algún hack and slash. No sé, la verdad es infinito la cantidad de cosas que puedes hacer con este botón, depende mucho del juego al que se lo quieras aplicar. Si lo quieres desactivar, simplemente presionas el botón M y lo sueltas y listo, se borra la acción que grabaste. La cuestión es que si lo sabes utilizar, te puedes hacer bastante pro en los videojuegos. El giroscopio o los sensores de movimiento que tienen los controles funcionan bastante bien, quedé impresionado con el tiempo de respuesta tan preciso que tienen. No le pide nada a los Joy-Con originales, como puedes estar viendo en las imágenes, es inmediata la reacción del sensor de movimiento y eso ayuda mucho cuando se trata de juegos que utilizan este tipo de sensores. La conexión de los controles o la sincronización de los controles con la consola es bastante sencillo, como los Joy-Con originales. Simplemente los colocas y listo, ya está sincronizado. También cabe destacar que, aunque no son muy útiles porque, a ver, es que la verdad no me imagino jugando con este control en el modo de parejas, ya sabes, que le das un Joy-Con a alguien y tú te quedas con el otro porque, precisamente por la forma en la que está estructurado el control, ya no es tan cómodo jugar así, pero aún así, conserva el botón SL y el SR pequeñitos que están dentro de los Joy-Con y también tiene el botón de sincronización, así que de eso no vas a tener ningún problema. Para despertar la consola solo tienes que presionar el botón home y el botón de fotografía y listo, ya está, se enciende la consola automáticamente. Para cargar los Joy-Con dejándolos conectados en la consola mientras están en el modo dock o también en la parte de abajo cada uno de los Joy-Con tiene su propio puerto USB, por si los quieres cargar por separado, pues también es una opción que se puede, de hecho el cable USB tipo C viene incluido con el control. Y por último, pero no menos importante, también se incluye el Grip, que es para colocar los dos Joy-Con juntos y convertirlos en un solo mando. Está hecho justo a la medida correcta para que se sienta como un control normal. La recepción del Bluetooth con la Nintendo Switch es bastante buena, por lo menos yo no tuve ningún problema de conexión mientras estaba jugando en este modo. Y la duración de la batería pues es bastante regular, porque ya hablamos de eso, es de apenas 500 miliamperios, es apenas un poquitito más pequeña que la de los Joy-Con originales, así que te va a durar un poquito menos de lo que te duraría un Joy-Con. Será por la cuestión de las luces que tiene enfrente, que a lo mejor consume un poco más de energía, pero sí te da unas buenas horas de diversión antes de que lo tengas que volver a cargar. Le dediqué muchas, pero de verdad muchas horas jugando The Legend of Zelda con este control, jugando Mario Kart, utilizando los sensores de movimiento, utilizando las palancas. Estuve jugando muchísimo Mega Man, porque es un juego de plataformas que a mí me encanta y siempre batallo con los Joy-Con jugar ese juego por los botoncitos tan pequeños que tiene. Y con este control lo disfruté demasiado. No solo por el hecho de que tiene la cruceta original que se necesita para jugar los tipos de juegos de plataforma, sino también porque los botones son lo suficientemente grandes como para que yo pueda cambiar de uno a otro sin ningún problema. En los Joy-Con originales muchas veces me pasaba que terminaba presionando por accidente dos botones a la vez de tan pequeñitos que son. Y con esto pues ya no batallo en lo más mínimo, así que platícame en los comentarios qué te parece, si tienes alguna duda pues te la puedo resolver con muchísimo gusto. Dime qué te parece este control, tú te acomodas más jugando con los Joy-Con originales, preferirías un control como este, qué le pondrías de más o qué le quitarías, déjamelo aquí abajo en los comentarios que yo los estaré leyendo. Muchas gracias por ver este vídeo, mándaselo a tu amigo el Manco a ver si con un control de estos mejora su puntería en los Shooter y checa el enlace que te dejo en la descripción para que puedas tener más información de este producto si te interesó. Yo me despido por el día de hoy y nos vemos la próxima. ¡Chao!